Hermanos de Mauricio Leal habrían sido asesinados por la mafia. Todo se dio a conocer ya que Johnny Leal intentó comunicarse con varios familiares con el fin de que se unieran en la sucesión de los bienes del estilista. En ese proceso se conoció la historia del asesinato de dos medios hermanos que fueron asesinados por la mafia. El caso del estilista Mauricio Leal y su madre Marlene Hernández sigue dando mucho de qué hablar. Pues recientemente se supo que Johnny Leal, el confeso asesino de su hermano y de su progenitora, tendría a otros dos medios hermanos que también fueron asesinados. El diario El Tiempo conoció que Johnny Leal estaba siendo escuchado por investigadores de la fiscalía desde la misma semana en la que ocurrieron los asesinatos. El acusado no sabía que el ente judicial había empezado a seguirlo. Por otro lado, según el medio de comunicación, los registros telefónicos dejaron en evidencia la intención del acusado de culpar al conductor de la familia por el doble homicidio con arma blanca. A su vez revelaron los contactos y movimientos que hizo Leal junto con su esposa, Suselena Betancourt, para quedarse con toda la fortuna del famoso estilista de las estrellas. Por otro lado, cabe recordar que en una entrevista con el mismo diario, el ahora confeso asesino argumentó que era inocente especialmente porque no era el único heredero de la fortuna de Mauricio Leal. En cuanto a lo que dice que todo se lo deja a sus sobrinos y a mí, es como si yo fuera el único heredero y yo tengo más hermanos. En este momento tengo un hermano medio en Jamundi Valle y tengo otros hermanos que ya más adelante sabrán por qué yo nunca conviví con ellos, dijo Jonier Leal en la entrevista. Teniendo en cuenta todo esto, la unidad investigativa del tiempo determinó que Jonier buscó afanosamente revivir la relación con un grupo de medios hermanos, con el fin de que se unieran en la sucesión de bienes de Mauricio Leal, que empezó una semana después de su asesinato. Entre las llamadas más recurrentes que hizo Jonier Leal, destacan la de Carlos Andrés García Hernández, quien se encuentra preso en una cárcel alta seguridad en Jamundi Valle del Cauca. El medio hermano cumple una condena por abusar sexualmente de una menor de 14 años, cuya decisión apeló en junio de 2021 sin suerte alguna. Cabe destacar que García figura como víctima en el proceso penal que se está realizando por el doble crimen al ser hijo de Marleni Hernández. De hecho, ha intentado intimidar a sus tías desde la cárcel, enviándoles audios con el fin de presionarlas para que se retire de la repartición de bienes. El tiempo conoció estas notas de voz en las que dice lo siguiente. Abro comillas, que ustedes están pidiendo una reparación de víctimas y que Jonier va a dar una fuerte suma de 200 millones de pesos, eso lo está haciendo SHP, abogado que ustedes tienen, entonces ya yo voy a tomar correctivos. Mi abogado se va a poner al frente de esas cosas porque esas maricadas no me gustaron a mí, les dijo García. También se tiene conocimiento de que Jonier Leal trató de contactarse con dos medios hermanos que tienen por parte de su padre, Nelson Leal Santos, pidiéndoles apoyo para ir tras la fortuna del estilista. Por otro lado, y según el diario El Tiempo, uno de ellos reside en el exterior y le pidió que no lo involucrara en el caso y mucho menos que su nombre estuviese ligado en el proceso. Mientras que el otro, también llamado Nelson, dejó de comunicarse con Jonier después de su captura. Todavía se desconoce si ambos medios hermanos figuran como víctimas del proceso. Debido a todo el proceso de la muerte del estilista y de su madre, los expedientes revelaron que Edward Leal, guisa de 17 años, y su hermano Adolfo Alexander, de 21 años, hermanos del también estilista, fueron asesinados a manos de la mafia. Al parecer ambos murieron debido a que el grupo de sicarios se equivocó de víctimas, siendo su verdadero objetivo el clan mafioso de los Zúñiga. Lo cierto de todo esto es que el principal sospechoso de aquel crimen fue dejado en libertad por la Fiscalía después de demostrar su inocencia. Y a pesar de que el Tribunal de Cali solicitó investigar a alguien, el caso quedó archivado. Por esta razón, Nelson Leal Santos interpuso una tutela ante el ente judicial por haber omitido la investigación. Gracias por ver el video.